Y aquí va el tío, miren, ahí va el tío en Chichinguiza. ¡Ánimo tío! ¡Eso! Porque esto va a salir en el canal de YouTube. Es todo tío. ¡Eso chica! ¡Ahora no más! Ahí anda el tío en todo lo que da. ¿De qué parte es usted tío? San Juan mis tepedes. Un saludito para toda nuestra gente de San Juan mis tepedes. Así como pueden ver, miren. Acá anda el viejón echándole a todo lo que da. El famosísimo tío. Y ha salido en varios videos ahí en el canal de YouTube. Y en la página oficial de su servidor Chiquili Martínez. Así nomás pizca el tío, miren. Saludos para toda la gente de San Juan mis tepedes. Para la gente de Oaxaca. Para la gente de Guerrero. Y así nomás anda corretiendo la chuleta el tío el día de hoy. Que viene siendo martes 3 de mayo. Para saludos ahí. Vamos a mandar saludos para todos los albañiles. Porque es el día de la Santa Cruz. Para los albañiles. Es que sí. ¡Ánimo tío! Y así nomás pizca el tío, miren. Que chulada de Baisito. Ver la racita acá. Aquí el amigazo. Hay para que compartan y comenten. Y síganos en la página amigos. Chiquili Martínez Vlog. Activen la campanita de notificaciones. Y suscríbanse al canal de YouTube. Porque ahí va a estar el video. Para cada uno de ustedes. Para toda nuestra racita de México. Que no han visto cómo se pizca la fresa. Pues así se pizca la fresa amigos. Miren. Todas las personas que no saben cómo. Que no han visto cómo se pizca la fresa. Pues así miren. Es todo tío. ¡Ánimo tío! Eso. Para que toda la gente de San Juan. Vea cómo anda trabajando acá el tío. En el norte. Para que vean cómo anda trabajando aquí en el norte. ¿Sí no? Trabajar bien o mal. No, no. ¿Sí no? Sí, sí. Puro trabajar. Acá en Estados Unidos. Puro trabajar. No hay más. No hay otra cosa más que puro trabajar. Porque la renta. No. No espera. No hay nada. Eso se llama. Eso. De tantos bileros. Sí, sí. Aquí la renta no espera. Los biles. Si no. Tiene uno que chingarle. Desde muy tempranito. Venir. Rallando el sol. Y entrar. Y hacer un buen cheque. Siempre y cuando le eche uno ganas. ¿No tío? ¿Verdad que sí? Bueno. Ahí estamos, racita. Cuídense mucho. Bendiciones por cada uno de ustedes. Y nos vemos en otro próximo video. Ahí estamos, amigos. Ya saben. Compartan y comenten. Y déjenos un comentario. Un like. Y sigan la página. Arreglo. Y vámonos. Arreglo. Arreglo.